¿Cuál es la oportunidad de sentirse en casa y estoy feliz? Es sentirse en casa y estoy feliz. La verdad no me esperaba. Después de tanto viaje, era todo tan rápido llegar, ahora me elija irme nuevo y esto me ayudó, me dio un buen empujón para irme con muchas pilas. Y nada, amo a mi familia en áutico y la elijo siempre. No tengo palabras para describir lo que siento. Siempre fue una gran familia. Yo juego de acá desde chica, vengo desde chica. Salir abajo y que te salude la gente y sentir ese cariño es inigualable. La verdad que me siento en casa y sé que pasen los baños y me vaya donde me vaya siempre va a ser mi casa. Ya está, el objetivo ya está cumplido. Ahora hay que ir a pelear el mundial. Pero era nuestro objetivo del año. Se logró. El equipo funcionó como tenía que funcionar, unido. Y nada, dejar siempre a nuestro país en lo más alto posible, para mí ya es suficiente. Y ya sabíamos que con un ser ganado ya estábamos. Pero no alcanzaba. No alcanzaba. Queríamos todo. El equipo quería todo y eso se sintió desde el punto cero de que no era solo un set para ir al mundial, sino era todo. Era ganar y único. La verdad que lo sentí cuando era menor y lo volví a sentir ahora. Y es una sensación que no se puede escribir. Así que nada, ojalá que el club siga con la misma gana de seguir formando jugadoras y que transmita lo que a mí me transmitieron, que es el amor al volei. Y la verdad que nos ayudó mucho porque nos consolidó más como equipo. No había que cada una se podía ir a su casa. Estábamos todas en Maguaca. Estábamos en las condiciones que estábamos. No hubo gira por Brasil, por Europa, como hacen todos los equipos para prepararse. Son nuestras condiciones y supimos enfrentar la situación, salir adelante con lo que tenemos. Y la verdad que eso nos caracteriza a nosotros como argentinos. Con lo que hay, salir y ganar. Bueno, yo empecé a buscar club con un manager. Así que se empiezan a abrir las puertas. Después de jugar torneos con la selección, que es fundamental. Y el entrenador que voy a tener es argentino y me llamó para ir a formar parte de su equipo. Así que nada, ni bien me enteré. Yo tenía muchas ganas de irme a jugar afuera. Y bueno, de ahí el ok. Ser la jugadora que me gusta hacer. Siempre soy muy autocrítica. Me gusta mejorar siempre. Estoy predispuesta a cualquier cosa, a lo que me toque. Y a dar lo que el equipo necesite. Así que voy a eso.